Gracias, niñas, gracias, niños, qué bueno que pasan a saludar. Ya saben ustedes, les decíamos al principio del programa Escuincles, acerca de la reducción del presupuesto a los partidos políticos. Ayer me llamó la atención, desde luego el asunto es importante, el asunto es un cable vivo desde hace muchos años, pero ayer vi un video de Tatiana, de Tatiana Cloutier, que estaba informando a la gente después de las reuniones que tuvieron ayer, que no fueron fáciles, decía que por fin este sueño ciudadano de bajar el dinero a los partidos estaba a punto de suceder, pero que la oposición sobre todo estaba en contra y que había algunos diputados que se habían puesto roñosos con el asunto, como Marta Tagle, dijo como dos, tres nombres Tatiana y se le salió el de Marta. Entonces, pero decía Tatiana, así que ahorita es bien importante que todos ustedes apoyen para que por fin se haga realidad el sueño, pero el sueño tiene varias versiones. No es lo mismo el sueño de bajar el presupuesto a los partidos hace 20 años, que hace 10, que hace 5, que hoy. Y el cómo es importante porque acuérdense que la oposición, sobre todo a lo largo de los años, estuvo porque se redujeran el presupuesto a los partidos políticos, la oposición. Hoy la oposición es poder. Parte de la oposición es poder y es partido en el poder y es gobierno. Bueno, entonces las circunstancias también cambian un poco y por eso le pedí a Marta Tagle que estuviera con nosotros esta mañana para que nos dejara ver un poco más claro lo que se está viendo hoy en Diputados con este tema. Marta, ¿cómo estás? Con un montón de gusto de estar con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Marta. Bienvenida. Ella no había venido aquí a la cabina. Te damos la bienvenida a todos. Cuando quieras, aquí tendrás un lugar donde... Una muy buena vista, además. Muy buena vista. Aquí vemos el monumento. Me encanta estar aquí con ustedes. Gracias, Marta. Decía yo que te mencionó Tatiana, así como... Bueno, Tatiana es lista. Con pase de bola me la mandó. Sí, me la mandó. Es lista. O sea, cuando ella dice los tres nombres es porque es necesario decirlos, ¿no? Para decir, fíjense quién está en contra. Ahora, cuéntanos un poco de este asunto, que sí es cierto. Ha sido un deseo ciudadano desde hace mucho tiempo, que te cuento a ti, de que el gasto exuberante a los partidos políticos baje. Ahora, ¿en qué situación estamos para que esto se dé o cómo se debe dar? Sí, yo sin duda creo que la ciudadanía... Tú le preguntas y a cualquier ciudadano te voy a decir que si está de acuerdo en que le recorten los recursos a los partidos políticos. Y tan es así que nosotros desde el 2002 hemos presentado iniciativas de diferentes fórmulas, incluso en la eliminación del financiamiento público en materia de recursos en efectivo. ¿Por qué? Porque el financiamiento lo integran varias bolsas. Tatiana, la iniciativa de Tatiana, solamente afecta a una de estas bolsas, y eso también es importante que lo conozca la ciudadanía. El tema de los recursos públicos que están en una fórmula en la cual cada año va a aumentar porque tiene como base el número de electores, de los que están en el padrón nacional de electores, y eso hace que aumente cada año el padrón. No importa que la fórmula que estés aplicando te disminuye recursos. Cada año va a aumentar. Y hay otras bolsas. Está el financiamiento de campañas, está el tiempo en radio y televisión, y están las actividades específicas a las que no se mete Tatiana, y que me parece que si queremos discutir el tema del financiamiento de los partidos políticos, pues tendríamos que discutir el paquete completo. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia entre esta postura que ahora se quiere llevar? También tendríamos que analizar muy bien el contexto en que sea todo esto, porque sería importante, pero ya llegaremos a esos momentos o a esos lodazales. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, de aquella iniciativa de Kumamoto, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia esencial que tiene aquella idea de Kumamoto con la que se está llevando ahora? Ahorita, por ejemplo, la fórmula está aplicada sobre 98 millones de electores, y se hace una multiplicación por el 65% de Luma, lo que antes era el salario mínimo, y eso genera una gran bolsa del 100%. Y ese 100% después se distribuye de manera desigualitaria entre los partidos políticos. La de Kumamoto lo que decía es, esa no puede ser el 100% de la bolsa porque no siempre vota el 100% de los electores. Incluso las elecciones más exitosas que hemos tenido fueron las del 1 de julio del año pasado, que votó el 60% de la población, pero pensemos las que se dieron, por ejemplo, en Puebla, que solamente votó el 30%. Y bueno, pues aunque hayas votado solamente el 30%, igual se van a distribuir el 100% de la bolsa como si hubieran votado todos. Y esto además hace que cada... O sea, por los que están en el padrón, no por los que votaron. No por los que votaron, no importa si votas o no votas. Y además, por eso te decía que es una bolsa que va a un aumento. Cada año pues llegan nuevos electores, los que cumplen 18 años, los que no se habían inscrito, los que se caben... Y aumenta la lista. El padrón siempre aumenta, porque ni siquiera la lista. Después del padrón sigue la lista nominal. La lista nominal es la que ya está depurada. Entre los que fallecieron, los que cambiaron de domicilio. Pero ni siquiera se trata de esa, se trata de la primera. Ni siquiera se trata de la gran dota, del padrón. Y ese aumenta cada año. Y entonces la forma que apliquen va a seguir aumentando el presupuesto. Y me parece que esa es la primera discusión. No va a disminuir realmente el financiamiento de los partidos políticos. Va a ser un tema de ascenso, porque estamos hablando de una reforma constitucional. Siempre que hablamos en esta administración de reformas, parece que solamente aplica para el gobierno de Andrés Manuel. Y no, es una reforma a largo plazo. Entonces, esta bolsa, este sexenio y el que sigue, si sigue esta fórmula, va a seguir creciendo. Entonces, nuestra discusión, y por eso en la Cámara de Diputados votamos en contra para poder generar un espacio de discusión y apertura, es vamos a discutir en serio el tema del financiamiento de los partidos políticos, y entre ellos el tema de la fórmula de distribución, porque después la bolsa se distribuye a los partidos políticos. 30% igualitaria y 70% de acuerdo al porcentaje de la última votación. ¿Cuál sería la fórmula idónea? O sea, la que tú llevarías a la Cámara a que se discutiera, que vale la pena y que cumple con los deseos de la gente y con la realidad. ¿Cuál sería? Pues nosotros creemos que, justo, si ellos que vienen desde la oposición y saben lo que significa, porque además desde la oposición, como tú bien dices, hemos peleado porque disminuye los recursos, pero también porque sean más equitativos, no podemos seguir teniendo un sistema electoral en los que partidos efectivamente son muy criticados porque se han alejado de la ciudadanía, pero también tenemos un sistema que hace que sea desigual. Los partidos grandes siempre serán partidos grandes y los partidos chicos siempre serán chicos por el tema del financiamiento. ¿Por qué? Porque va mucho menos dinero a los partidos que son más pequeños y que nunca tienen capacidad de entrarle a la contienda por esta distribución. Por lo menos tendríamos que pensar que fuera igualitaria, 50% de recursos igual para todos los partidos y 50% de acuerdo a la proporción de cada partido. Y entonces, si disminuye la bolsa, que como lo propone Tatiana, estamos de acuerdo en que se disminuya la bolsa, hay que discutir el porcentaje en lo que se disminuiría y después lo que quede, la distribución es muy importante. Para que no se quede, en este caso, Morena con toda la cobija y ustedes con las patas encueradas, en general el resto de la oposición. Sí, porque mira, ahora la ciudadanía, que está después, sobre todo el libido de Tatiana, están muy preocupados por este tema y participando en las redes, deben de saber, por ejemplo, que hoy Morena recibe 1.800 millones de pesos. O sea, de esa bolsa de la que se habla, la mayor cantidad de recursos los tiene el partido mayoritario, que en este caso es Morena. Como ha sido siempre. Como ha sido siempre. Antes fue el PRI y el PAN. Y les ha tocado siempre. O sea, y son muchos millones de pesos. Aunque se redujera a la mitad, quedarían 900 millones para Morena. Y además, hay que decir que tienen el gobierno y tienen todas las estructuras de gobierno. Los siervos de la nación, los programas sociales. Los programas sociales. Tienen muchísimas vías por las cuales llegar a la ciudadanía. Entonces, por supuesto que a ellos disminuye a la mitad. Sigue siendo una bolsa muy grande, 900 millones de pesos. Y además, pues cuentan con todo el aparato de gobierno. Por eso es que ahora que están en el gobierno, pues están actuando como cuando el PRI era gobierno. Igualito. Digo, para nadie es un secreto que los programas sociales, también del gobierno de Andrés, pues tienen perfil electoral. Todos. Y ese es el otro tema. La bolsa que se supone se va a ahorrar, que van a ser 2.500 millones en la propuesta de Tatiana, ¿cómo se va a distribuir? ¿A dónde va a ir? ¿Van a ir también a estos programas sociales de tipo clientelar? ¿O lo vamos a destinar, por ejemplo, a temas de salud que hemos visto aquí, las carencias y todo el problema? ¿A dónde van a aumentarle ese recurso? Es que el ambiente está muy caldeado, y tú lo sabes, en las redes y en todos lados. Entonces, de pronto, si se lleva la iniciativa, por ejemplo, de Tatiana o la de Morena, por delante, de un tema que es sensible y que todo mundo hemos dicho una y dos y diez y cien veces, hay que bajar las prerrogativas de los partidos. En el momento que tú, por ejemplo, Marta Tagle, dices, oye, yo voy a votar en contra, eso que se está planteando lo voy a votar en contra porque hay maneras o hay formas mejores o hay formas que acompañan mejor los tiempos. En ese momento, en el ambiente caldeado, alguien dice, la diputada Tagle está en contra de que se le baje el dinero a los partidos políticos y entonces llega el ejército de seguidores a decir, ya ni llegas, Marta Tagle, traidora, no estás con el pueblo. O sea, eso es más o menos como se acostumbra el día de hoy. Es utilizar el discurso de manera muy fácil, pero si no hubiéramos votado en contra, ni siquiera generamos las posibilidades de negociación. Hay que recordar que es una reforma constitucional y requiere dos terceras partes. Y ahora ni siquiera los partidos que han venido en bloque con ellos como aliados, como es el Partido Verde y el Partido de Trabajo, votaron con ellos. Entonces, esto genera la posibilidad, o sea, el que hayamos votado en contra, de sentarnos a discutir una mejor fórmula de distribución que cumpla con la expectativa de bajar los recursos para los partidos políticos en la que todos coincidimos, pero que también la distribución sea más pareja. Sobre todo teniendo en cuenta este tema, pues, de los programas sociales que tiene el gobierno y que los han tenido todos los gobiernos y los han utilizado de manera clientela. Bueno, pero también es una tentación, yo no diría lógica, porque uno esperaría que en estos tiempos no se cayera en las mismas tentaciones que otros partidos y otros gobiernos, ¿no? Pero además ve en qué momento lo estamos discutiendo. O sea, antes del presupuesto, justo los partidos aliados van a jugarle con Morena a ver que sacan también del presupuesto. O sea, cuando se ponen discusiones de este tipo... Y Mario se está candidateando para Morena y también quisiera que el Iluminado volteara a verlo. Nada más hay que voltear a ver las redes de Mario Delgado. Todos los días saca mensajes dirigidos a Andrés Manuel, porque lo que está buscando es quedar bien con él. Está en campaña y está sacando todos los días las reformas que le prometió a Andrés Manuel, aunque no pasen de la Cámara de Diputados, porque se aprueban tan mal que el Senado no las regresa cada rato. Eso nos está sucediendo todo el tiempo, pero él ya quedó bien. Él ya lo sacó en la Cámara de Diputados, aunque esté mal hecho. Y me parece que esa es la apuesta. Por ejemplo, ayer sacó fuero, la próxima semana va a sacar revocación de mandato, quiere sacar este tema de los partidos porque es un asunto de campaña. Por eso lo discuten en este momento. La iniciativa de Tatiana se presentó desde abril. Él hubiera dado tiempo de discutirla a fondo si queríamos realmente afectar el tema del presupuesto. Tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto y ya no daría tiempo una reforma constitucional de disminuir el presupuesto porque la estamos discutiendo prácticamente en los primeros días de noviembre. Todavía dijeras, bueno, tienen esa ventaja porque tienen las mayorías y entonces pueden ir aterrizando los temas, incluso los de campaña, en el momento que más les sirva, ¿no? Así es. O sea, dices, bueno, pues más sí, está bien, sí, puedes explicarlo. Pero el asunto ahora del presupuesto para los partidos, cuando eres oposición, como ellos lo fueron, estás pidiendo que se regule o que se legisle para crear igualdad o por lo menos menos desigualdad política para la hora de competir y de proponer, ¿no? Cuando eres oposición. Aquí la gran tentación que se repite es que crees, cabrón, ya somos poder. Sí, y ya se olvidan y parece que nada más están legislando para esta administración y que todo va a ser siempre así. Pero así lo piensan. Cuando regresen a ser. Efectivamente así lo piensan. Porque no hay otro tiempo más que el de la 4T. Como si la 4T viniera a instalarse para hacer una nueva república. Esa es más o menos la idea que ellos tienen. Claro, pero no puedes jugar a esas apuestas porque la realidad se va a imponer. Entonces no puedes estar pensando que es ahorita el momento para cambiar todo porque tienes que pensar en mañana. Mañana ¿quién va a llegar? Mañana ¿con qué intenciones van a llegar? ¿De parte de quién van a llegar? Y no puedes dejar la puerta abierta. Tienes que dejar siempre una llave. Pero ese es el interés que hay también detrás de estas reformas y hay que decirlo. Lo que están buscando es aniquilar a la oposición por la vía de estas reformas. Por la vía de presupuesto, por la vía de revocación porque la revocación no solamente va a ser para el presidente sino también para los gobernadores y terminar de aniquilar a lo que queda de la oposición para continuar en esta que le llaman cuarta transformación. Pero eso pone en entredicho las reglas de competencia democráticas que tienen que ser equitativas y que todos tenemos que tener una cancha parada. Y lo saben porque fueron oposición. Con estas reglas llegaron. Ahora que critican tanto las reglas, dices bueno pues estas reglas que construimos entre muchos ciudadanos, las reglas de la democracia, fue con las que llegó Andrés Manuel. De otra manera no hubiera habido manera de que llegara un gobierno como el de Andrés Manuel. Entonces con estas reglas llegaste porque ahora pretendes deshacerlas y regresar a un régimen en el que yo tenía todo y no permitía que hubiera otras voces disidentes. Claro porque ahorita con el caso de los presupuestos, que además hay que decirlo bien claro para que luego no les anden diciendo niños, niñas, como hay que repetirlo cien y mil y doscientas mil veces. Es decir, ¡qué buena cosa que baje el presupuesto en los partidos! Digo, lo hemos pedido por años y años y años, así lo hemos reclamado. Ahora bien, la circunstancia que tenemos ahora para la historia del país es inédita. Uno esperaría que quienes fueron oposición tantos años entendieran que el juego político debe seguir para bien de todos. Ahorita con esta propuesta del presupuesto sería no solamente derrotar moralmente a la oposición, sino derrotarla económicamente para dejarla en la inanición total, mientras tú tienes las mayorías y tienes los programas sociales y tienes un gobierno poderoso que te va nutriendo también tus planes electorales. Sí, y por eso decimos que también el tema... Como siempre. Como siempre. No, y eso lo hizo el PRI siempre. Y por eso decimos, sí, hay que disminuir el presupuesto de los partidos. Digo, incluso hemos propuesto la eliminación al financiamiento de los partidos políticos, pero entonces veamos las demás partes de esta bolsa. El tema de acceso a medios de comunicación. Nosotros creemos definitivamente si hubiera un acceso más equitativo a medios de comunicación y no con los spots que vemos en campaña que hartan a la gente. Espacios de comunicación donde debatamos las ideas, porque creemos que hay muchos que tenemos ideas para gobernar este país y que la ciudadanía las pueda conocer, estaríamos dispuestos a revisar el tema de los medios de comunicación. Y sin duda el tema de las actividades específicas que a lo mejor la gente no sabe en qué consiste. Pero las actividades específicas tienen que ver con una de las actividades fundamentales de los partidos que no hacen, que es promover la cultura democrática. Todas las actividades específicas tienen que ver con la generación de espacios de discusión, de promoción de la cultura política, que los partidos también tendrían que hacer y que ahora solamente son el 5% de los presupuestos, pero que podríamos ampliar esto porque esto implica un trabajo de construcción de ciudadanía que no nos hemos dado el tiempo. ¿Por qué? Porque se siguen construyendo clientelas. Es decir, programas sociales para tener clientelas que estén contigo en lugar de tener ciudadanos que sepan sus derechos, que los exigen. Y los partidos queremos también hacer eso, pero el tema se reduce a un discurso de ¿estás a favor de la disminución o estás en contra? Simple y sencillamente, si en una comisión votaste en contra. Y además, todavía un poco más extremo, porque si no estás a favor de la idea que yo estoy proponiendo, no solamente estás mal, estás contra el país, estás contra la patria, eres un pinche traidor. Hasta ahí está llegando el discurso. Entonces, por eso era muy importante platicar contigo para que quienes nos oigan y nos vean, por lo menos sepan que no estamos hablando de un switch de on-off. Así es. Es on-off. Sí o no. No, 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 no. O sea, en general, todos los que han sido oposición en estos últimos 20 años, saben que hay que bajar el presupuesto a los partidos. Nada más que hay que tratar de ecualizar la intención del asunto. Para no hacer como lo hubiera hecho el PRI o como lo hubiera hecho el PAN en su momento. Es decir, todo para el ganador y se chingan los demás. Y entonces ya no hay posibilidad de que haya dinámica y haya movimiento político a la hora de las elecciones. No, y además recordemos que el financiamiento es público porque son de los recursos públicos de la ciudadanía. Viene de las contribuciones de todos los mexicanos. Y si bien la 4T llegó con un apoyo arrollador, pues también hay cerca de 100 millones que no estuvieron ahí. Entonces también esas voces tienen que estar representadas y para eso están los demás partidos y por eso también tiene que haber una distribución más equitativa en las diferentes opciones políticas. ¿Alguien todavía a estas alturas piensa que el mandato de Andrés Manuel se debe y sus obligaciones como presidente se deben a quien votó por él? No a quien no votó. Cuando debe gobernar para todos. Lo que pasa es que el mandato así lo dice. Tienes que gobernar para todos. No para un grupo, no para la porra, no para los fans, porque el mandato así lo dice. Y parece ser que a lo mejor, no sé qué tan claro se entienda hasta arriba, pero en el medio se entiende muy poco. Y todo el mundo en Morena en general está tratando de apostar a agradarle a Andrés Manuel. Todas las iniciativas que se han aprobado en la Cámara de Diputados es con el fin de quedar bien con el presidente, de simple y sencillamente llamar su atención y hay una gran agenda que no se ha discutido. Se han presentado 1.400 iniciativas y no se han discutido. ¿Por qué? Porque estamos en la agenda de lo que ellos creen que va a agradarle al presidente. Y me parece que este no es un país de un solo hombre. Somos muchos mexicanos, muchas maneras diferentes de pensar y no los que hablamos en contra, es porque estemos en contra del proyecto. Queremos que le vaya bien al presidente y por eso mismo vamos a tener la posición que tuvimos desde antes. A mí, efectivamente, cuando me acusan de traidor a la patria, les digo, a ver, esto lo exigí con Calderón, lo exigí con Peña, lo exigí toda la vida. Pero es que además el discurso de ataque es cuando te dicen, ah, ¿por qué no dijiste cuando estaba Peña? ¿Por qué no dijiste? No, sí lo dije, cabrón. Y ahí se los podemos demostrar. Ah, pero se te olvidó cuando estaba Calderón, ¿verdad? No, cabrón, también lo dije. No lo dijiste cuando estaba Fox. No, pues todavía no estaba yo en la política. Ah, sí, ¿por qué no dijiste nada con el Lázaro Cárdenas? No había nacido. Pero era muy importante platicar esto, porque sí, hay que acostumbrar estos ejercicios, porque una gran parte también de la ciudadanía, no importa saber mucho qué es lo que está pasando en el medio de los asuntos, ¿no? Hay como una tarea ciudadana, entre comillas, de apoyar todo lo que diga la 4T y de apoyar sin detenerse, sin entender, sin leer, sin ver. Hay algunos que sí, pero esos son VIPs, esos son ataques de lujo, vamos a decir. Pero la gran mayoría es nada más... Blanco o negro, amigo o contra mí. O lo que me digan. Así es. O lo que se apoye. Gracias, Marta. No, muchas, muchas gracias por abrir este espacio, porque sí hay que hablar de esto. Hay que hablar, y tenemos un bololón de cosas de que hablar. Todos los... Cada semana reformamos la Constitución, así que, ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas de las cuales hablar y decirle a la gente lo que está pasando. Así es, porque se está reformando prácticamente todo en aras de agradar al príncipe. Marta Tagle. Pues muchísimas gracias. Encantadísima de estar aquí. Gracias, Marta. Vamos con música. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias por ver el video.